¡Suscríbete! Bueno, a mí me da la impresión de que no tiene experiencia política, le falta experiencia política, le falta un poco manejo de la situación. Yo creo que conoce el sector, ha estado vinculado al sector mucho tiempo, pero de manera teórica. Una cosa es la teoría, la asesoría externa, y otra cosa es estar adentro y tener mando y manejar. ¿Por qué le faltó experiencia política? ¿Por qué? Porque primero, por los acontecimientos que existen y se venían venir en esa mina, que es la más grande del Perú, segundo, porque él debe recibir todos los días un servicio de información privilegiada, de inteligencia sobre los conflictos que existen, tercero, que el ministro es a cama adentro, el ministro de interior es cama adentro, además, literalmente tiene una cama al lado de su despacho, atrás de su despacho hay una cama, o sea, el ministro de interior debe, muchas veces duerme en el propio ministerio, en su propio despacho, entonces, él debe estar informado las 24 horas de lo que está pasando en el país, y es absurdo que el día que no sabía nada, y que se ha entrado tardíamente, y que además, no había ni siquiera órdenes para que puedan actuar, y que han actuado un poco a su libre albedrío. Eso es inaceptable para un ministro, estamos hablando no de un choque en la esquina de este canal, estamos hablando de la mina más importante del Perú, donde hay un contingente importante de la policía cuidando esa mina, o los alrededores también. Entonces, él no puede desconocer que ahí hay siempre personal cuidando una de las riquezas del país. ¿Qué pasa saliendo del tema y pasando al Congreso de la República? Bueno, ahí hay dos temas importantes. Uno tiene que ver con la bancada del PP caocismo, pero antes que ver la bancada, que ver el partido, partido, si se puede llamar así, en realidad está partido casi dividido, para ser literales. Bueno, en este partido, los asesores habían sido aparentemente llevados a Palacio para ayudar al presidente, pero en una han sido como sacados de ahí. Entonces, ¿en qué situación se encuentra Pedro Pablo Kuczynski después del mensaje de ayer? Bueno, yo creo que el mensaje de ayer ha sido importante, yo creo que es un mensaje, quizás pudo haberlo dicho antes, pero en todo caso lo ha dicho ayer, me parece que ha sido interesante, se ha enfrentado al problema, ha asumido sus responsabilidades y ha tomado decisiones. Me parece que es muy importante lo que ha dicho ayer. Pero claro, también vemos lo mismo que lo que hemos visto en el ministro Basondrío, muy buena voluntad, pero llegan a destiempo, llegan tarde al partidor, cuando ya la carrera empezó. Y eso no pueden hacerlo más en el futuro, tienen que cambiar de estrategia y tener que llegar siempre al partidor a la hora adecuada, porque si no el tren se les va, o la carrera se les va, o el conflicto se les va. Y eso tienen que corregirlo, es parte de la experiencia política. Y claro, y trayendo asesores que tienen 28 años, que los acusan de cajeros, trayendo asesores que no tienen títulos, que no saben qué hacer, cuál es su especialidad, es decir, trayendo asesores de cualquier parte, entonces tampoco el gobierno va a poder solucionar ningún tipo de problemas. Más bien, los asesores los van a meter en problemas al gobierno, que es lo que está pasando ahora. Por culpa de los asesores, el gobierno ha entrado a una etapa de descrédito, de falta de imagen, de buena imagen, y la gente está pensando y percibiendo que hay un gobierno sin autoridad. Ahora, esto que ocurre con el congresista Gilbert Violeta, tiene que ser preocupante, me imagino que para el entorno presidencial o para la presidenta, a pesar de que el presidente siempre ha respaldado a Gilbert Violeta, ocurre que esta condición en la que se señala de que Gilbert ha sido el que ha recibido o habría cobrado cupos por los puestos en las listas del Congreso, dicho esto por un miembro del propio, digamos, equipo del partido PPK, Cheput dice, por ejemplo, que las denuncias contra Gilbert Violeta no tienen ningún fundamento. Claro, él es de su partido, en fin, pero ¿cómo visualizas esta situación de un congresista ya de la bancada PPK? Bueno, pero ¿cómo se demuestra que uno ha pagado cupos? Tiene que haber recibos, y parecería que nadie da recibos para esto, ¿no? La corrupción es muy difícil probarla. No, pero en ese caso, lo que la prueba es, si estuvo o no estuvo, en tal o cual puesto, por lo menos... Bueno, exacto, hay pruebas indirectas, digamos. Claro, ¿no? O sea, sí, sí, yo di, y me pusieron el 2, 3, 4, 5, 6, y yo di 50 mil soles, hay uno que ha dicho que sí, yo di 50 mil soles, pero no fue para eso, pero sin embargo acabó él en un buen puesto. Bueno, ese tipo de cosas hay que investigarlas, y yo creo que le hacen daño al partido de gobierno, y a todos los partidos, sin excepción alguna, le hacen daño a la clase política. Entonces, los más interesados en que las cosas se aclaran debe ser el propio gobierno, el partido de gobierno, y deben ser también las bancadas que existen en el Parlamento, los partidos que existen, porque todos los partidos estamos siendo cuestionados por una práctica que parecería que no es la única, que no es el único partido que lo ha hecho, parecería que hay otros partidos que han hecho lo mismo también en el pasado. Entonces, me parece que es un tema muy delicado que hay que investigar. Ya, ahora, ¿tú crees que Pedro Pablo, con lo dicho ayer, ha tomado ya un poco de aire? O sea, ¿ya pasó la página del problema? Sí, lo que pasa es que él... Claro, no es lo mismo ser ministro que ser presidente de la República. No es lo mismo ser presidente del Consejo de Ministros, que es un coordinador de ministros, a ser presidente de la República. El presidente de la República es el jefe de gobierno y jefe del Estado. Tiene que ejercer un mando, tiene que ejercer su autoridad, tiene que imponer su autoridad, aunque no requiere imponerla porque solamente con ese cargo, basta que lo diga inclusive en voz baja, la gente le va a hacer caso, pero tiene que decirlo. Y veo que parecería que recién ayer está tomando conciencia de que gobernar no es fácil, que tiene que asumir responsabilidades, que tiene que cortar cabezas, que tiene que romper huevos para hacer tortillas. O sea, que no puede de ninguna manera reinar como un monarca y asistir a los protocolos y a los viajes, pero no asumir responsabilidades en la dirección del país, que es lo que necesita el Perú. Un presidente que ejerza la jefatura del gobierno y que disponga, y que por lo tanto asuma responsabilidades, y que la disposición de sus órdenes y de sus decisiones, evidentemente afectarán a algunos también. A algunos les caerá muy bien, a otros les caerá muy mal, pero es parte de la función del gobierno. Ayer se le dio en una actitud que trataba de ser enérgica, ¿no? Estaba, digamos, en el tono de voz, en la actitud frente a la cámara, se le debía a un Kuczynski, digamos, serio, adusto y enérgico, ¿no? No el baile, no la sonrisa, no la broma, sino más bien muy serio y ciertamente preocupado. Claro, es que así debe ser, o sea, hay momentos para reír, hay momentos para hacer bromas y hay momentos para decir las cosas con seriedad y con firmeza y con decisión. Y me parece que ayer lo que ha hecho Kuczynski es eso. Ha tomado la decisión de gobernar con firmeza, exigiendo transparencia, exigiendo a sus colaboradores que no traigan sus anticuchos bajo el brazo y exigiendo a sus colaboradores, además, que profundicen en la lucha que debe llevarse a cabo contra la corrupción, que es el flagelo que más odian los peruanos, aparte de otros más. Pero la corrupción es la madre de todos los efectos en el Perú. Bueno, Vitocho, te agradecemos por tu presencia esta noche. Te hemos visto en una reunión hoy día en un restaurante. Yo estaba en otra mesa y yo miraba una mesa donde estabas tú y decía, eso parece Jurassic Park, porque estabas tú sentado, que increíblemente eras el más pichón de ese grupo, de ese trío, parecía que te estaban dando más bien tu leche y te sacaron el chanchito, porque estabas con el señor Arias Estela, que ha sido canciller, y estabas con el señor, el conocido como Araña Negra, Javier Díaz Orihuela. Bueno, hemos estado ahí conversando... Entre los tres sumaban como casi tres siglos de política. Sí, bueno, gente muy querida, muy preparada. Arias Estela fue ministro de Salud, hizo una gran reforma de salud. ¿Qué edad tiene? En el primer gobierno de la UNDE, en el segundo fue canciller, yo creo que más allá de los 90, ¿no? Pero de una gran experiencia, de una gran lucidez, y es un hombre que uno busca siempre darle el consejo, igual que Díaz Orihuela, que también tiene una larga experiencia política. Así que siempre hay que nutrirse de los más viejos para aprender todos los días siempre algo nuevo, ¿no? Muy bien, gracias por comentarlo, muy amable. Gracias por estar esta noche en Radio C.Poder. Bien, amigos, seguimos con el programa. Tenemos hoy día... Interesante lo que dice Vitocho, ¿no? Habla de la edad, habla de la experiencia. Y hemos querido traer nosotros a alguien que es joven, más bien, o muy joven. Este es un líder político del partido Aprista. Él se llama Enrique Valderrama. Él es director de un medio virtual que se llama Punto de Encuentro, pero también está postulando a un cargo dentro del partido de enorme importancia y relevancia. Está con nosotros aquí esta noche Enrique Valderrama. Enrique, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estimado Alfonso, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Tú estás corriendo por un puesto en el partido Aprista. Sí, hemos... Un cargo elegido. Hemos decidido con algunos amigos jóvenes también y compañeros a lo largo y ancho del país. Hemos visitado 16 regiones y hemos decidido postular a esta secretaría que de alguna forma es el corazón de la estructura orgánica del partido, que es la Secretaría Nacional de Organización. Así que estamos justamente cometiendo ese reto y estamos seguros que vamos a dar la talla para la líder interna. Bueno, el partido Aprista es un partido histórico, complejo, difícil. ¿Ha pasado algo con las elecciones últimamente que han sido pospuestas para después? Tengo entendido que el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado algunas observaciones respecto al Tribunal Nacional Electoral, que esperemos las autoridades competentes del partido lo solucionen en el más corto tiempo posible y podamos tener el Congreso en el 2016, antes que acabe el año. Bueno, entonces tú como compañero, ¿no es cierto? Tú como un analista político también, ¿cómo ves la situación del país de las últimas horas? Hemos tenido varios temas, tenemos violencia en la zona de proyectos y minas importantes para el país y temas de corrupción que saltan, lamentablemente, alrededor del poder. Hablemos de lo primero, la violencia en la zona de Apurima. ¿Cómo analizas tú, desde tu perspectiva, de un analista político, esta situación? Primero que en efecto es distinto predicar soluciones desde fuera del poder y es diferente enfrentar los problemas cuando uno ya lo ejerce. Recuerdo que ahora en los medios de comunicación ha resaltado un tuit de Eva Sombrío cuando decía, es indignante o es impensable cómo se pueden manchar de sangre este tipo de negociaciones. Y ahora cuando justamente ejerce el hecho de ser ministro... Y eso lo decía cuando no era ministro, por supuesto. Cuando no era ministro, evidentemente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el tema del presidente, que me parece que no ha tenido mucha pericia respecto a la forma como se han escogido las asesores. Pero en el primer tema quería señalarte que nosotros tenemos, por ejemplo, una visión importante respecto a la posibilidad de tener equipos multidisciplinarios que acompañen, por ejemplo, los cinco o los siete proyectos mineros más importantes del país para que estén permanentemente tras la posibilidad de que se lleven a cabo. Yo te comento una experiencia, alguien me contaba, un comunicador me decía que desde una empresa minera lo contrataron para que vea un poco el esquema de las posibilidades que tenía de llevarse a cabo y realizó una encuesta entre los trabajadores, entre los trabajadores de la misma mina y el 65% opinaba que la mina contaminada y era lesiva para la comunidad, los mismos trabajadores. Hay un tema comunicacional importante que no se acomete. O sea, internamente había un problema de comunicación. Internamente había un problema de... De insatisfacción. Imagínate lo que se puede transmitir hacia la comunidad. Creo que hay que crear unos cinco o siete equipos interdisciplinarios donde haya sociólogos, comunicadores, que puedan estar in situ y permanentemente tras esos proyectos que son importantes y fundamentales para el país. ¿Tú crees que es un tema de comunicación o es un asunto de intereses diversos los que están en torno a esta violencia alrededor de minas? Bueno, hay un tema natural de comunicación. Eso lo conversábamos en algún foro hace unas pocas semanas que, digamos, los que son activistas, que están en contra del desarrollo y en contra del progreso, tienen, pues, a través de sus asociaciones civiles, a través de sus ONGs, financiamiento para impulsar su agenda. Y los que estamos de alguna forma, los partidos políticos que están de alguna forma orientados al desarrollo, al progreso, en el marco de la justicia social, no reciben el mismo apoyo. Entonces, sí, definitivamente hay un tema de acción política, hay un tema de comunicación, y hay un tema también de entender que existe una realidad mediante la cual muchas de las comunidades que han visto históricamente pasar la riqueza frente a sus ojos, no se han visto beneficiadas por la misma. Creo que es un punto fundamental sobre el cual hay que reflexionar también. ¿Qué pasa con la corrupción que ha acogido varios gobiernos? También el gobierno del partido Aprista, en muchos momentos de la historia, han estado vinculados a escándalos de corrupción. ¿Cómo analizas tú lo que está pasando en torno a los asesores presidenciales? Bueno, en principio yo creo que tanto el asunto de los destapes que se han visto últimamente en cuanto a los asesores, como a la denuncia que hay, o digamos al escándalo mediático que hay alrededor de Gilbert Violeta, evidencia que el partido de gobierno en efecto no es un partido, ha sido más bien una franquicia electoral que pudo llegar al poder, que aglutinaba técnicos, algunos intereses económicos, y algunos voceros políticos que vienen de otras tiendas. Naturalmente hay una fragilidad ahí muy grande. Por eso yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos, pero además me parece saludable lo que se ha anunciado respecto a la muerte civil por el caso de los corruptos. Y hoy vi incluso más allá. Hay ejemplos en otros países en donde se ha determinado que las dirigencias de los partidos y sus candidatos, ninguno lo puede hacer si tiene una sentencia en primera instancia por temas de corrupción. No solamente en el Estado, sino vamos hacia los partidos también, que es un punto fundamental. Bueno, ¿y cómo ves la bancada de gobierno? Hay una división interna, aparentemente hay varios, digamos, no sé si la palabra es liderazgos, o varios intereses en algún momento quizás hasta contrapuestos. Sí, naturalmente, es lo que mismo te digo, no responden pues a una estructura de partido, primero con una organización clara y sólida, y en segundo lugar con un programa que parece que está enfrentado entre sus propios miembros, y mucho menos pues responden a una ideología. Naturalmente esperemos que, la lógica del poder creo que va a terminar haciendo que ellos se mantengan en la bancada, por la expectativa de ministerios o quizás algún otro tipo de influencia en el aparato de gobierno, pero no es por un tema pues de convicción, eso lo tengo bastante claro, y es lamentable, por eso creo que hace falta en el país una profunda reforma política que fortalezca a los partidos y podamos tener pues instituciones más sólidas, y es un punto fundamental la lucha contra la corrupción, es vital. La confianza o la desconfianza del ciudadano en el Estado es tal que si nosotros no ponemos remedios ahora, pues vamos a poder terminar abriéndole la puerta a discursos radicales que justamente enarbolen las banderas de la lucha contra la corrupción y terminen siendo los más corruptos, como ha pasado por ejemplo en Venezuela, cuando llegó el chavismo denunció a los partidos políticos como corruptos y cuando ha llegado pues uno se da cuenta de que son los más corruptos que ha tenido Venezuela en los últimos años. Te escucho hablar, y bueno, claro, pues tú vienes de una escuela de oradores, ¿no es cierto? Los partidos son escuelas de oradores, pero el partido aprista es una gran escuela de oradores. ¿A qué político aprista, digamos, tienes como un referente? Bueno, yo creo que marcó muchísimo mi formación política los tres últimos años de la vida de Armando Villanueva. Tuve la oportunidad de poder estar cerca de él cada domingo, cada dos domingos, y aprender algunas cosas importantes respecto no solamente a la interpretación del pensamiento de Aya de la Torre, sino también algunas cuestiones fundamentales. Yo alguna vez le pregunté y le decía cómo uno hace para ser un mejor aprista. Y me dijo primero lee Aya de la Torre, y cuando lo hayas terminado de leer, vuelve a leer, y luego conoce el Perú, porque uno no puede pontificar sobre algo que no conoce. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos meses, diría en los últimos dos años. He visitado ya 16 regiones del país, y el contacto con los compañeros a quienes saludo a través de tu sintonizado programa, y para los cuales les pido el voto para esta candidatura que expresa un poco la renovación del partido también, me ha permitido construir una agenda de reformas que espero impulsar en esta contienda interna. Ahora, refieres que te dijo don Armando que leyeras a Víctor Raúl, ¿no es cierto? Ese es un consejo muy interesante, por supuesto. Víctor Raúl no llegó al poder. Alan García llegó al poder. Dos veces. Así es. ¿Qué piensas tú de la acción política del expresidente García? Bueno, creo que en los dos gobiernos, naturalmente en el primero cometimos muchos errores, pero tuvimos una profunda vocación social. Y en el segundo, creo que hicimos un estupendo gobierno. Creo que se derrugieron 20 puntos de la pobreza, que es un tema fundamental. Creo que impulsamos la infraestructura de una manera muy decidida. Creo que pudimos conectar al Perú con el mundo a través de muchos tratados de libre comercio. Creo que combatimos con decisión el tema de la anemia infantil, el tema del analfabetismo. Creo que es un gobierno del cual definitivamente nosotros podemos estar orgullosos. Y yo he planteado que existen tres cosas fundamentales sobre las cuales el APRA puede tener confianza en que se va a poder relanzar en los próximos años. Primero, una ideología que a pesar de necesitar una actualización, está aún vigente. Segundo, una organización partidaria que aún debilitada se encuentra en pie en las provincias del país todavía. Y tercero, a una ejecutoria pública de gobierno impecable, que creo que podría también en los próximos años mirarse, digamos, con menos pasión por parte de los adversarios en 20 o 30 años. Claro, pero a ver, ¿y cuáles son las autocríticas que tienes con respecto de esa ejecutoria, de esa gestión pública del partido APRA en el gobierno? Mira, yo creo que nosotros no decidimos, o de alguna manera no se ha cometido claramente la posibilidad de comunicar adecuadamente lo que nosotros hicimos. Alguna vez, creo que lo comenté, no sé si siento espacio en algún otro, la cantidad de dinero que invirtió, no digo que sea un ejemplo a seguir, o ya en tu mal en publicidad, cuando realmente no hizo mucho, más bien hizo retroceder el país. Nosotros decidimos exponer lo que hicimos cuando ya salimos de gobierno. Creo que ese es un primer tema importante. Segundo, que no tuvimos una estrategia comunicacional para enfrentar algunos sentidos comunes que algún sector de la prensa y adversarios del partido también han querido poner en la agenda mediática y que tuvo amplio rebote. Primero, que por ejemplo nos peleamos mucho entre nosotros, entre los apristas. Segundo, que somos siempre los mismos. Y tercero, que somos permisivos con el tema de la corrupción. Creo que eso requiere una estrategia comunicacional integral, que estoy seguro que con un partido renovado eso se va a poder acometer. Estoy absolutamente convencido, sobre todo si hay nuevos voceros jóvenes. ¿Cómo regresar, digamos, a la mística de la política, no es cierto? Que es tan interesante soñar en que la política puede ser un vehículo para poder cambiar la vida, en verdad, de los peruanos. Y más bien no servirse a la política como hacen lamentablemente tantos políticos, ¿no es cierto? Y eso es lo que desprestigia este espacio, que debería ser un espacio, no sé cómo llamarle esto, es, tú haces tu apostolado en la política, quizá todos deberían estar obligados a hacer alguna forma política pública, ¿no es cierto? Pero no para llenarse los bolsillos, sino para llenarse, de repente, de optimismo y de conocimiento del país, ¿no? Totalmente, mira, cuando he conversado con jóvenes independientes y me decían, bueno, la política, pues, está manchada. Y yo les decía, algunos malos políticos definitivamente deben ser espectorados, pues, de la ejecutoria pública. Pero si tú haces política, tú que eres un joven idealista y con sueños, y que además tienes grandes ideales, la política, pues, será cada vez mejor. Yo... ¿Y a qué inspectorarías de la política? Bastante rotundo tu pensamiento, ¿eh? Bueno, mira, hablando del tema de la muerte civil para los corruptos, y se comprueban algunos indicios muy... ¿Tienes nombre y apellido ya para algunos en tu lista de los que tienes que inspectorar todavía? No, estoy seguro, creo, pues, en el Poder Judicial, estoy seguro de su celeridad al tratar algunos casos. Y además, hablando justamente de la muerte civil y hablando de algunos indicios muy potentes, y además ha escrito un artículo en Expreso también un poco fuerte hace dos días, creo que Ollantumal y Nadine Heredia, pues, serían grandes candidatos, ¿no? Están cerca. Bastante cerca. Muy bien, gracias, Enrique, por acompañarnos esta noche. Encantado. Suerte en tu candidatura, suerte en tu portal, y que siga el recorrido por el país. Claro que sí. ¿Es lo más interesante viajar por el Perú? Sí, es extraordinario, o sea, yo creo que todas las regiones del país tienen algo hermoso, importante, desde el sur hasta el norte, que he podido recorrer, el Callao, Ica, creo que conocer el país y las diferentes idiosincrasias que hay en cada región te hacen, pues, sentir al Perú y amarlo de una manera más intensa. Muy bien, gracias, Enrique, por acompañarnos. Bien, amigos, era un joven político que se lanza a ser un cargo importante en el Partido de Pista. Eso es todo. Nos encontramos mañana a las 8 en punto, aquí, en ATD+, para una nueva edición de Redes y Poder. Vamos a seguir hablando de los temas que ustedes han visto en los últimos días, es decir, el tema de lo que ocurre con las minas, lo que ocurre con el tema de la violencia, es algo que nos preocupa a todos. No es un asunto que tiene que ver, sino con el futuro de los peruanos. Hay que estar con el ojo abierto, hay que estar presentes, hay que tener mucho cuidado para entender que la protesta en el Perú es un derecho, pero que la propuesta es lo que tenemos que buscar los peruanos en todos los ámbitos, digamos, de la actividad. No se puede aceptar que se produzcan, como hemos visto, bloqueos de vías públicas. Ese no es el camino de ninguna manera. Ojalá que encontremos pronto la armonía que permita que las cosas puedan volver al cauce de normalidad. Eso lo esperamos realmente de todo corazón. Eso es todo. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes 8 en punto. Muy buenas noches.